Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy quiero enseñaros un nuevo vídeo de la salud de los pichones como sabes si están sanos o no, nada más que nacen se puede ver y os los quiero mostrar primero pichón sano y después pichón que no está sano primero vamos a cogerlo aquí y os voy a enseñar la diferencia por qué mirad estos dos de aquí están sanos, mirad ahora os voy a enseñar por qué lo voy a poner aquí para que se vea claramente, mirad el color de la boca que tiene, lo veis rojo intenso fuerte, mirad aquí que nos abra la boca, el pico mirad un rojo fuerte 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 eso quiere decir que el pichón está muy muy sano, además que están fuertes, les damos de comer le damos de comer, llenito de comida no lo dejamos aquí voy a mostraros ya que estoy, otros pichones que también están sanos y después otros que no lo veis, miramos estos de aquí lo veis que también están sanos mirad la boca que lo tienen, del color que tiene la boca siempre lo tiene que tener un rojo fuerte, un rojo vivo ahí 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 y este es el que me falta está ahí y este es el que me falta ahí lo tenemos esto de aquí lo veis, la boca como lo tiene, ahora os voy a enseñar pichones que casi le he salvado la vida ¿por qué? ya dije que yo siempre digo mi punto de vista, en lo del punto negro había mucha controversia sobre si sí o si no, yo lo digo de verdad pero el punto negro es mi punto de vista, que no tenía salvación y ya está mirad esto de aquí, esto le he salvado la vida ¿por qué? porque yo siempre a la papilla le añado mirad estas cabezas que tiene mirad ¿lo ve? mira como varía a esperarse que alguno ni levanta el pico esto estaba a punto de morirse, mirad ¿lo ve este que no tiene un rojo vivo? se ve más amarillo apagado o esto está porque le he dado yo de comer uno por uno, ni levantaba en la cabeza porque yo a la papilla siempre le añado a la papilla siempre le añado medicina ¿lo ve? esto está a punto de morirse esto si yo no le llego a ver echado los probióticos cuando están se me fuera a ver muerto y se ve por el color del pico que tiene cuando abren la boca y está en amarillo es que el pichón se va a morir esto no he levantado en la cabeza me lo tengo que alimentar cuatro veces por día si no está anidada se me iría a la mierda sí, porque mirad pico como lo tiene a ver si se lo abre lo tiene amarillo oscuro si yo no llego a hacer ¿lo ve? no es un rojo fuerte ¿lo ve o no? si yo no llego a hacer por los medicamentos que lleva la papilla que lo pondré al final del vídeo ¿cómo embuchar? con probióticos y lo que le añado a la papilla se me fuera a ver muerto todo no uno, todo no tenían fuerza ni para levantar la cabeza y uno a uno lo estoy criando y es lo que tiene si tú quieres sacar los pollos delante con esta mar temporal es lo que tiene ¿y cómo se diferencia? ya sabéis que esté enfermo la boca la tiene amarilla blanca más apagada que esté un pichón sano rojo fuerte siempre y veréis la diferencia de uno el cuerpo y todo estos se me iban a morir todo todo, todo, todo y al final podía sacarlo delante con esfuerzo y con paciencia y espero que otra cosa más que sabéis hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de Timbrado hasta otra amigos de Youtube hasta luego